Hay un aspecto bastante importante que le queremos preguntar. Resulta de que no va solo en esta contienda, digamos. Son varios candidatos concejales que iban por la alianza. Tres, me parece cierto. Existe la posibilidad de que la gente perciba en forma diferente a Ricardo Rodríguez, candidato concejal, por el hecho de que tiene una estructura más definida al estar en estos momentos en el cargo de presidente del Partido de Renato Nacional acá en el Comunal Bulnes. Bueno, yo creo que primeramente ser presidente de un partido de la comuna, en lo personal, me siento honrado de que un grupo muy significativo de militantes me hayan dado su apoyo en la elección que tuvimos en el mes de mayo. Posteriormente a eso, creo que eso le da a uno una pequeña ventaja, entre comillas, porque las personas lo van a conocer a uno en otra faceta. Pero quisiera explicar también que en este minuto yo estoy ejerciendo el rol de candidato, lo cual quedó el partido en las manos del vicepresidente, don Osvaldo Costanzo, quien es el que me precede. Por lo tanto, él, el que está presidiendo las sesiones, junto con otras personas que se armó un equipo para poder enfrentar, en este caso, la campaña que se nos avecina. Pero la pregunta textual, yo creo que sí, que a uno tiene un poco más de peso, tiene un poco más de prestancia dentro de los militantes, porque por algo me apoyaron en esa oportunidad y espero que sigan apoyándome también el 28 de octubre. Me parece, yo creo que la gente ve la cosa de manera diferente. El hecho de ejercer el cargo o no, aunque esté, digamos, suspendido en estos momentos, por ser un candidato igual, obviamente se debe de una estructura y algo detrás. Pregunta, la pregunta del millón. Los candidatos los vemos en el plano urbano, los vemos también en el plano rural, sabemos que hay una gran votación en la parte rural, sin embargo está más dispersa. En lo personal, a Ricardo Rodríguez, candidato a concejal, ¿dónde ve mejor recepción? ¿En la parte rural o en la parte urbana? En lo mío personal, creo que es transversal, porque yo me he dedicado estos casi cuatro años a trabajar con todos los dirigentes, porque respeto mucho a los dirigentes sociales, primero a los dirigentes deportivos y en segundo término a los dirigentes de base, como la junta de vecinos, porque yo vengo de ese mundo, yo me identifico mucho con la parte dirigencial, ya que yo he sido dirigente del deporte por más de 30 años y más de 12 años dirigente en la parte vecinal. Por lo tanto, entiendo su trabajo, lo comprendo, lo comparto, lo vivo y sé el sufrimiento que muchas veces se pasa cuando uno es dirigente y lo entiendo perfectamente. Mi trabajo ha estado abocado transversalmente, tanto en el área urbana como en el área rural. Por lo tanto, creo que mi gestión es un poco transversal. Ahora, esa transversalidad yo la comprendo perfectamente, pero también me viene a la mente otra pregunta. ¿Y entiendan su trabajo de candidato, la gente a la que ustedes visitan? En otras palabras, ¿ha sido grato, ha sido normal o se han llevado sorpresas desagradables también? A ver, yo en lo personal que he hecho harto puerta a puerta y sigo haciendo y seguiré haciendo, dos o tres personas, pero todo en el marco del respeto, generalmente no comparten lo que uno puede hacer o lo que se sabe de uno, porque muchas veces la gente a lo mejor tiene un distanciamiento con uno porque no sabe en su totalidad el trabajo que desarrolla cada uno de nosotros. Pero yo en lo personal tengo que hablar muy bien de la comunidad porque he sido bien recibido, con mucho respeto, nadie me ha cerrado la puerta, al contrario. Independientemente, disculpe que lo interrumpa, independientemente de que muchas personas cuando uno golpea la puerta para decir esta es mi propuesta, conózcame, puede que esté con otro candidato. Entonces, yo quiero saber si existe alguna reacción de algún tipo ahí en ese sentido o lo escuchan igual respetuosamente. Me han escuchado respetuosamente, es más, he pasado a casas que están con los letreros casi definidos y he sido capaz de lograr un diálogo con aquellas personas. No se lo salta. No me lo salto porque creo que también tengo que ir con el mensaje y no lo olvidemos que en un hogar no vive solamente a veces una persona, viven tres, cuatro o más personas. Por lo tanto, a lo mejor a un miembro de esa casa, a lo mejor no estoy llegando o no soy de su agrado, pero a los otros miembros a lo mejor sí. Entonces, yo no me salto, es muy raro que me salte a una casa cuando hay un par de letreros míos o de otro colega. Yo lo hago igual. Ahora vamos directamente a lo que escucha la gente cuando abre la puerta. ¿Cuáles son los jefes fundamentales de su campaña? ¿Qué les dicen? ¿En qué lo basa? Yo primero, yo tengo una hoja de ruta. Me la tracé el año 2009. En el año 2009, nosotros, el jefe de CEPLAC, en esa oportunidad, don Gonzalo Fuentes, a todos los concejales, nos pidió un aporte. ¿Y en qué consistía ese aporte? Ese aporte consistía en que teníamos que hacerle llegar ideas, propuestas que habíamos recogido en la comunidad. Pues yo lo hice. Elaboré un planteamiento de alrededor de unas 70 propuestas y esas propuestas yo se las hice llegar por escrito en ese entonces a él y de ahí se levantaron muchos proyectos que hoy día son realidad. Por lo tanto, yo continúo y ahora me estoy haciendo una nueva hoja de ruta con respecto, le pregunto a cada uno de los dirigentes que yo conozco, le pregunto, deme a conocer tres problemas que a la quejan en su sector los más importantes. Sé que son como 10, pero a mí me interesa trabajar con 10 y cuando termine esos tres, me tomo otros tres. Por lo tanto, no puedo escuchar los 10 o 15 porque de lo contrario creo que no hallaría por dónde partir. Yo hago una lluvia idea primero con cada uno de los dirigentes, les pregunto cuáles son sus problemas más, que le atañan más directamente y de ahí empiezo a elaborar mi plataforma, ¿cierto? Y empiezo a trabajar con respecto a esos proyectos que la quejan a los vecinos. A ver, el concejal Rodríguez, ¿alcanza o no alcanza a hacer todo el recorrido, brevemente, de burles? Sabemos de que es extenso. ¿Y el problema que tienen la mayoría de los candidatos? A ver, yo creo que sectores más pequeñitos a lo mejor no voy a alcanzar en esta oportunidad, pero los conozco porque yo conozco toda mi comuna, llevo años trabajando en la calle, llevo años trabajando en las organizaciones sociales, por lo tanto, conozco casi todos los rincones de mi comuna y voy a esforzarme en un 100% para llegar al máximo posible.